Música Sí, sé que voy un día tarde, pero la actualización 6.0 de Smash Bros. Ultimate ha llegado. Y eso quiere decir que se une... Terrible Guard! Y un nuevo escenario, el King of Fighters, más cincuenta canciones nuevas, un nuevo evento versión 6, un montón de estas, las pelucas y demás, ninguna de estas encaja, bueno, hay una que sí, técnicamente. Ah, y esto es la... Un momento. Vamos a entrar en la eShop y vamos a obtener el pack especial gratis para los que hayamos conseguido esto. Ahora lo único es que hay que salir y esperar a que ese pack se baje entero. Venga, empieza ya. No me vayas a aburrir, anda. Cincuenta, cien por cien. Se ha descargado el contenido descargable. Recordad que esto solo lo podéis canjear en la con online de pago. Y además... Da igual que tengáis tres cuentas, o como yo... Cuatro. En realidad, una de ellas es una cuenta de reserva, entre comillas. Pero... Así es la vida. Y recibimos cinco mil monedas y tres entradas arcade de Smash Bros. Pues muy bien. Ahora que ya estamos, vamos a empezar yendo al entrenamiento. Y vamos a hacer entrenamiento rápido para hacer una muestra de los movimientos de Terry. Sí, solo vamos a hacer una muestra y luego empezamos en el modo clásico. ¿Veis? Cuanto más presionáis, mejor. ¡POWER WAVE! Y además, actúa en el aire. Muy bien. Vamos ahora a probar esos movimientos que me gustan. Los de torta clásica. Oye, Mr. Krabs. Pues vale. Vamos a sacar una bola Smash. Y vamos a darle fuerte. Y ese es el grandioso y grandilocuente Smash final de Terry Bodar. Volvemos al menú de entrenamiento. Y listo. Salimos del entrenamiento. Y vamos ahora a superar su modo clásico. Ya hemos visto cómo funciona en buena parte Terry Bogard. Técnicamente no muestro más, porque los movimientos especiales tienen diferente potencia, pero no son fáciles de usar. De hecho, ya sabéis que yo no soy un pro, pero... Claro. Bueno, habéis visto uno. Y vamos a ir con Terry Bogard. Luego vamos a hacer una muestra del escenario. Pero ahora vamos a jugar a una... Voy a ponerlo en esta ocasión en tres y medio, con una entrada. Como veis, tengo 24. Primer combate. Y se juega aquí. Eliminado. Eliminado. Queda Estela. Bueno. Habéis visto los choquecitos, ¿no? Resulta que en este escenario no se puede salir así como así. Luego lo veréis. Pero esta primera ronda ha terminado. Genial. Y sumimos a 4,2. Es hora de ir a por la segunda ronda. Shake. Link. Sé que es un poco cheating, pero... Tened en cuenta que este escenario no se mueve. Para afuera. Rapidísimo y espectacular. Y van 132.830 puntos. Sumamos hasta 4,9. Y vamos a ir con Bowser, D.D. Y Kim K. Rool. En este caso, mejor vigila cómo son los movimientos de Terry. Los especiales no son lo mejor. Los especiales no son lo mejor. ¡Gol! ¡Anda! ¡Gol! ¡Aaah! ¡Gol! 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 Buen movimiento. Quiero hacerlo de buena manera. Matarlo con la corona Que bueno Sabéis que es la mejor forma de ganar Con gracia Y sumamos hasta 5,7 Turno del cuarto combate Pit, Pit, Sombrío, Palutena Tres enemigos de 100 puntos en cada ronda Bien, Terry Metal Hora de convertirlo en un Kirito Cuidado Buena torta Que notéis que Terry no es un luchador simple 6,3 Por ahora muy bien Tercero Sonic, Mega Man, Pac Man Primer KO 113 PS 102 O 102 Esto lo he eliminado por borde Y miren que Sakurai Lo había desen No quería Habéis visto el Go, ¿no? Ese es el movimiento Eso significa que la fuerza ¡Ja! Bien Ha faltado poquísimo Para ser derrotado Pero He ganado yo Sumamos hasta 6,7 Bajito Pero bueno Combate 6 El Reino de la Oscuridad Rilly Ganondorf Bayonetta No me toques Que es de los que más odio Voy a morir Que no llegue ¡Que no llegue! ¡No llegue! ¡Bien! 67 con 3 puntos Para acabar con Bayonetta 58,3 Acabas de prenderlo Y no ha llegado ¡Ho, ho, 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 ho! Vale Sumamos Hasta la dificultad 7,3 Esa será la batalla final Pero antes tenemos El combate De Digo La ronda de bonificación Así que Empezad ya A correr Sabéis que este vídeo Me hace hoy Perder un poco más De tiempo Como siempre esperad A que el agujero negro Absorba No Y no he llegado a la meta Pero bueno Hemos ganado 50.440 Y ahora es la batalla final De este modo clásico Ryu Ken Y Terry Bogard Otra vez Hoy Están bien El Hadouken Bien Bien ¿Habéis visto las grietas? ¿No? 90 puntos No has debido Tocarme No Muere El problema es el Terry Sé que sí Menuda destrucción A un punto de salud Pero el clásico De Terry Bogard Superado Sin Continuous No como el de Hero Y el de Banjo Y encima 8.2 De puntuación 612.070 Puntos Jolín ¿Puedo decir algo de esto? Que genial Como siempre Voy a saltármelo todo Como veis Ahora los créditos También incluirán A SNK Qué buena foto Con todos Los compañeros Resultados del clásico De Terry Bogard Con el ticket Ganamos Todo esto Terry Bogard Espíritu de luchador Wispy Woods Blarg Princesa Shroop Príncipe Saruno Todos estos Espíritu los tenía Ganamos Oye A Sonic Boom Y ya tenemos El clásico De Terry Completado Bien Solo de demostraros Ahora Un siguiente Jugar en el siguiente Tema El estadio De King of Fighters Depende De Damos X Y Selección aleatoria De música Vamos a probar El escenario De King of Fighters Obviamente Lo voy a probar Con Terry Un luchador al azar Y así Veremos que pasa Para empezar Dependiendo De los jugadores Y de la música Saldrán Algunos personajes Ahora quiero que miréis Que le hago A este pobre donkey Y ahora veis Que lo ha absorbido A los pocos golpes Digo Dependiendo del Número de golpes Que reciba El lateral Y el daño Que reciba El oponente Ocurrirá Algo Vamos a ver Si cambia la música Veréis que los personajes Cambiarán Lamentablemente Hay un montón Que se quedan fuera Uno de los más Significativos Que no han entrado Ha sido Mais Shiranui ¿Por qué? ¿Por qué no es Family Friendly? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo clásico Vamos a ver Si cambio Los personajes Un poco Ahí están Os voy a hacer Zoom en esta parte Para que los veáis Vamos a hacer Un par de zooms más Y estaremos listos Este no Este eran los mismos Hay 51 temas Y las combinaciones Pueden ser increíbles ¿Veis? Vuelven a cambiar Quiero ver una combinación más Antes de entrar En los espíritus Y las notas Estras sobre La situación De la actualización 6.0 Ok Diversas combinaciones Diversos resultados Salimos Y vamos a ir ya A por El tablero especial De espíritus Ya sabéis que Con Joker Héroe Y Banjo Y Kazui Tuvimos nuestros Tableros Ahora vamos a ir A por ellos A por los tableros De King of Fighters El tablero De Terry Bogard En total Hay 11 espíritus Vamos a empezar Con Andy Bogard Vamos a ello Primer espíritu Este es de tipo Aprendiz Vamos a superarlos Todos Como siempre Siempre que me enfrento A los espíritus Uso a Ganondorf Para Hacer el mayor Daño posible Tenéis menos Salto No hace falta Ni sacarlo Lo he matado Y al ganar Tenemos Andy Bogard Vamos con el segundo combate Yohigachi También es de 2000 puntos Tengo pendiente Sabéis que Conseguir Todos los espíritus Del momento Suelta Suelta Ese Maldito Que charro Maldito Mueres Es perfecto Yohigachi Es nuestro Tercer rival King King Cap One The Fatal Fury ¿saben que yo quise hacerme hace un tiempo con SNK Heroines? desafortunadamente debido a la situación económica que tenía pues técnicamente no pude catacrox se ha ido contra el cristal ¿eso no ha de ir a por qué? atravesó la pared es cargarse la cuarta pared como hacen en las series animadas, en las series normales vamos a ir ahora nos vamos a saltar ahora a Giz Howard y vamos a ir a por Ryo Kazakazaki de Art of Fighting aunque en mi opinión me recuerda mucho su traje a Goku se trata de un Karate Kami con el traje de mi recordad que para uso personal solo podréis hacerlo pagando 0,80 euros ¿por qué no lo va? quizás porque prefiero invertir cash en otras cosas juegos enteros y los futuros luchadores hace unos días saltaba el rumor de que iban a meter no de luchadores bueno, había un luchador rumoreado pero lo que me interesó más leer fue el pack de escenario de Minecraft que daf está pegando fuerte 61 pese voy a enseñarte a que no se toca Adrián 17 te dije que habías muerto pues listo tenemos a Ryo Sakazaki es de nivel As por eso ha dolido tanto vale Kyo Kusanagi también de tipo As de tipo Ataque Hades es más fuerte porque es de tipo Defensa vale Ataques, signos y explosivos que hacen daño aparecen refuerzos y todos saltan menos Atraviesa la pared esto va a dolerle se ha roto y ha carvesado la pared con un Warlock tenemos a Kyo Kusanagi ok vamos con Iori Yagami un poquito Light Yagami pero bueno siempre es mejor esta que te maten si es que es cierto me recuerda a Light Yagami pero en peligro Shoshokira como se hacía llamar también ok ahora ha salido otro más débil pero cargable te acabas de cometer el maestro error de tu vida casi me matas pero has sido todo eliminado y Ori Yagami es nuestro y quedan todavía déjenme ver cuatro espíritus eso le diga por otro as Haomaru y además en este caso la ventaja es mía van seis minutos y este es el séptimo espíritu no hace falta ni matarlo entero hace falta solo lanzarlo al otro lado y tenemos a Haomaru y ahora vamos a ir a la parte de atrás a por Nakoruru me falta por ejemplo Kula Diamond de SNK más obviamente por culpa de que estos hayan decidido que es un poco censurable recordad que a Camila la censuraron y a Mitra irónico que a Paira no lo hicieran bueno Mitra también tenía eh no Nakoruru es nuestra es hora de ir a por Atenas a Samilla faltaba también como bueno por lo menos si entra pero así bueno yo sigo enfadado por lo de que no metían ante espíritu a Kula Diamond vale aparecen refuerzos de enemigos durante la lucha son Palutena y Richter Richter con pistolitas de láser aprendemos a que no no te has muerto ahora te vas a morir aprende volando Atenas a Samilla es nuestra vamos a ir con Ralph y Clark yo me llamo Ralph y es un Snake y un Richter creo no entonces Snakes y voy en serio con el tema de querer comprarme el SNK Airings y miran que lo han bajado de precio muchas veces pero sabéis que yo tengo mis prioridades gamer bueno y que también soy un poquito tacaño cuando no es un juego de salida listo solo queda el espíritu de leyenda pero Ralph y Clark son nuestros último espíritu Geese Geese Hover por energía todos saltan menos pues vale vamos a ponerle una flor dañina vamos a ir a por este enemigo es un Karate Kami que lanza con fuerza todos saltamos menos vamos a ello 200 PS vamos está resistiendo tal vez esto aprendemos la lección asimilamos no me gusta que me toquen monstruo ya la ganó siempre hay un espíritu que hace el doble de daño y yo siempre me enfado con él pero por lo menos estos no tienes tres intentos estos puedes matarlos rapidito suerte quiero que no me toques no me toques no 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 sobrevive Ganondorf vengo yo tenias que darme fuerte verdad hoy se va a jugar hoy voy a jugar al juego de mi de mi golpe voy a destruirte la cara y voy a dejar que todo salga bien dos agarres has tocado vale que seguimos para bingo vamos a seguir verdad has muerto y tenemos así a Gis Howard holín que bien y por tanto tenemos esto completado y ganamos diez mil ¿qué? ¿tenias ganas de ir a por mi? no has podido Nadie puede conmigo Y por tanto ya tenemos completos Joker, Héroe Bungie, Kazooie y Terry Bogart Y queda todavía el quinto tablero Un momento Hay un nuevo espíritu Los cronolinos Esto lo conseguís, recordáis Con el Dragon Quest O un CS Nemo, recordáis Pues ahora Ya podéis conseguirlo como jugador habitual Gracias al tablero de espíritus Quietos No os mováis Papi Styles Va a acabar con vosotros El último cronolino Y ya tenemos esto conseguido Tenemos una copia de los cronolinos Pero bueno Esta batalla de espíritu es mía Por lo que Este nuevo Esta nueva actualización de Smash Ultimate Está lista También os comento Que Las salas ahora son más accesibles Y hay un nuevo torneo Mano a mano A partir de mañana A las 7 de la mañana Me voy a ir a la tienda antes Por si puedo comprar música nueva Ring a Ding El tema principal de Mario 64 Power Hungry Fall Full El Karate Kami Y ya tengo estos espíritus de apoyo Así que no los necesito Y por lo demás Ya lo tenemos Bueno amigos Espero que os haya gustado Este especial de Super Smash Bros. Ultimate Solo queda por anunciar un personaje Espero que sea en el próximo direct Según los rumores El día 13 hay uno No es oficial Pero como lo haya Habrá blogs sobre ello Y además Yo pienso hacerme Hablar sobre el DLC de Smash Cuando salga Y cuando salga Lo jugaría Chao 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 Chao